Todos los bebemos de estar juntos sin mirar atrás Siente, sueña como yo, vive tu destino el sol Y tú sabes cuál es la verdad, es el latino de tu corazón El momento están esperando, dile que sí Se lebre la ganta, es siempre con el cielo Me da unión y mi amor, me da que nadie y nadie Es el latino de tu corazón La vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida Gracias por ver el video.